Dair King en los controles Ya Maybe Ya sabe que lo que Pa' que quiero tuercaje en diamante, bebé, si tú paras mi tiempo Espérate que me pegue y yo te invierto Quiero que sea la copiloto de mi asiento contigo lo que Digo lo siento, y yo que era cero sentimiento La cabeza llena de pensamiento suicida Estos te tiran pero no saben que soy mida Con ellos nunca me mida, la punto 40 los pone a brincar pa' arriba Solo quemo se activa y tu chingando me da La positiva me pone caliente cuando estás en ropa deportiva Quiero tenerte conmigo de por vida Hacer dinero y comprar un Lambo puerta suicida Viajaré el mundo contigo y mi tarjeta que no es que a ti me aprecio Pa' comerte y los negocios nunca hay desprecio Dicen que soy un recio, apenas con 21 Y me he ganado mi puesto en esto Ya yo ni apuesto con los míos cuidando el puesto Haciendo esto cuando pasamos en cara de que les apesto Por la Mari, gafa Gucci en mis ojos yo no uso Armani En 10 años menos me compro un Pagani Haciendo todo bajo presión, en la mano derecha el Blanc En el canguro ve el cañón, de paseo pa'l Peñol Quiero quitarte ese Oberon, lamerte toda como me la amo cuando veo un Blanc Me pone mal, me pone bajo presión Yeah, ya me siento un campeón Siempre tuve la visión Pa' quedarme con todo esto Y salir victorioso como el Don El jefe siempre fue la inspiración Ser mucho más grande que la visión Con mi baby al lado, mucho mejor Porrado en diamante, no aguantan la presión Combinamos como la estén y en un Blanc Después de los besos le corro pa' un lado el calzón Sabe que te voy a dar tremendo pisotón Le gusta adentro en el cápsulo Nos juntamos, paramos el tiempo, todos modos avión De los negocios pendientes me llaman patrón Ni los pares con ni uso pantalón Mera bermuda, marcar y botón En el cinto no falta la glow Estando contigo pierdo la noción del tiempo Mis tuercas en diamante marcan mi tiempo Creo que en combi Versace nos veríamos tiernos Cáncer en sentimiento De esta vaina yo mismo me ofendo En el barrio pendiente Cuatro ojos, aunque yo ya ni vendo Mami ve bajando Que en el mercho te paso recogiendo Los billetes azules me tienen el bolsillo beso Me lo gasto contigo Y con la caleta lo repongo en el puesto Tú sabes de eso Atentamente el que te baja el queso Yeah Y con la caleta lo repongo en el mundo